Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a preparar una deliciosa salsa de pepino. Súper fácil, súper rica y bien rápida. Es ideal para acompañar el pozole y los taquitos de barbacoa. Espero que les guste y me acompañen a ver cómo se prepara. Vamos a necesitar 3 pepinos cortados en cubitos, 7 chiles de árbol asados, el jugo de 4 limones y vamos a poner los chiles y el jugo de limón en la licuadora. Lo vamos a llevar a licuar y listo. Se los agregamos a los pepinos y le ponemos sal. Esto va a ser a la cantidad que te consideres necesaria. Y lo que te haya quedado en la licuadora, le vas a poner media taza de agua. Se lo incorporas a los pepinos también. Y bueno, vamos a incorporar todo perfectamente y listo. Así de fácil, rápido y sencillo es de preparar esta salsita con bien poquitos ingredientes, pero de verdad que se acompaña súper rico con los taquitos de barbacoa y con el pozole. Hasta la próxima.